El dueño de eso, el dueño de eso, siendo yo el dueño de eso, tengo yo, sin un centavo me agarró a mí, ahora este nuevo año, sin un... ¡Abre, César! Abre. ¿Abre? Ya vea, estaba en una fiesta de Antonio Rosario. Sí, yo sé, te cogieron una tarima, mire. Sí, sí, me fui de ahí porque él dijo que se lo está mandando a todo el mundo, entonces yo me fui de ahí. Pero tú no supiste lo que me pasó ahí dentro del coliseo. ¿Qué pasó? Yo monté una tarima y todo, dije, bueno, aquí que vengan todos los romanos. Nos cogieron para el malecón donde está la de telemicro. Chacho, hay un targo media que le voy a declarar en la guerra, pero me llevo a toda la gente para... A las dos de la mañana, Toño, se lo está mandando a todo el mundo. Te lo mandé. Te lo mandé. Yo me fui de ahí para qué. No, no vaya a ser cosa. Y usted en falda con ese tema, con ese tema, dígame usted. Bueno, chico. Mire, usted va a ser mi mano derecha, lo que pasa es que él no lo riegue porque es un problema, usted ve. Hágase cuenta con una ñeca, no la riegue. Por favor. Está bien, está bien, no me preocupes. Dios mío. Ay, Dios mío. Saludos. Saludos. Hola, hola. Yo vengo... Sí, sí, lo del préstamo, ¿verdad? Lo del préstamo, sí. ¿Quién es? Soy yo el del préstamo, yo necesito un dinerito, por eso he callado, usted ve. No, a ver, no levante la boca. ¿Y qué usted tiene en garantía? Ah, que usted no sabe. ¿En qué? Usted no sabe si Mara, que es lo que yo tengo si Mara. Ay, si Mara. Mire eso que está ahí atrás. No joda, no me diga que el coliseo. Pero una vez se comió los gansos del palacio de Santo Domingo. Yo no puedo empeñar el coliseo. Yo no puedo empeñar. El coliseo. Una vez se robaron unos tarros del palacio de Santo Domingo y lo vendieron. Hasta el maestro. Mire, pero... Pero ahora no, ahora lo voy a ir a mano a Seria. Ok. ¿Cómo es el nombre suyo? Ah, yo soy César. César. Sí, César. No, no puedo dárselo a usted el préstamo. ¿Cómo que usted no me lo puede dar? No. ¡Pábre, César! Póngale a su parte. Por favor. No, es que no. Es que el coliseo está a nombre de Ateneo Camaleón. Atene... Ateneo Camaleón. Sí. Pero cómo puede estar... Porque esos son los documentos de... De ese coliseo. ¡Ese coliseo es mío! ¿Cómo? Bueno, a tener el data crédito, taxi. ¡No! O sea... ¡Camaleón! Suelta esa chiva y venga acá, hágame, por favor. Usted sabe que a mí no me gusta comer ese tipo de animal. Déjame, ¿cómo está? Mira, hágame, por favor. Póngase ahí, que tenemos un problema aquí de desfalco. Sí. Sáquesela. Ah, sí. La espalda. Yo iba a salir corriendo. ¿Corriendo qué? ¿A buscar una lupa? ¿Y qué está bachando aquí? ¿A buscar una lupa? ¿A ver más? Porque ustedes las mujeres... Hágame, ¿qué fue? Ah, no, irá la sonrisita. Porque todo es que así, irá la sonrisita. Venga. Solicitaron un préstamo, entonces. ¿Quiere poner de garantía al coliseo? Ah, sí, mi coliseo, es mío, ya. Ah, pues firme acá. Espere, espere, el préstamo es mío. El préstamo es mío. ¿Cómo es que va a firmar un coliseo que es mío? ¿Cómo es posible? Explíqueme. Explíqueme inmediatamente. ¿Cómo es posible que en mi tratado aquí, como yo dueño de este coliseo, figura el nombre suyo como usted? ¿Y qué dueño? ¿Qué es eso? ¿Tú recuerdas cuando la mujer tuya te votó que tú estabas llorando? ¿Y? Que tú fuiste a mí y dijiste, Camaleón, vámonos para un dirín, ¿Por qué estabas tiriste? Sí, el dirín de cachéito, el camaleón, digo, el centurión cachéito, sí. ¿Y? Bueno, que de ahí tú me dijiste, yo no puedo ir por mi casa, pero la mujer mía me votó, vamos para la tuya a bajar este whisky. Sí, ¿y? Allá, cuando estabas no por el whisky, por la mitad, tú me miraste a los ojos y me dijiste, Camaleón, te me estás pareciendo a la mujer mía. Sí. ¿Y? Después agarraste y me pasaste la mano por la cabellera y me dijiste, te ve muy bien. ¿Y? Oh, después me quitaste toda la ropa, apagaste la luz y me quitaste la ropa entera y me dijiste, apaga la luz y entonces... Páralo ahí. Él es bueno. Él es bueno. ¡Ahí, la bonita es!